¿Qué es la M406? Ciudadanas de diferentes colectivos, no solamente actividades en bicicleta, sino actividades que desemboquen en que la gente podamos salir a las calles, a la ciudad y no solamente veamos tráfico de coches, sino que veamos una ciudad llena de vida. ¿Qué es la M406? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!